Ahí pasa, y él ve el paquete, se envuelve. Ahí se envuelve, se ve que es como una persona joven, flaca, delgada. Ahí dentro como Pedro por su casa, uno que trabaja tan duro, que le vengan a robar las cosas a uno. Ahí va, y deja la puerta abierta. Él se va y se va para el frente para ver si ve algo allá al frente. Ahí va, y coge para allá. Se ve los pies de él, así que se van caminando para allá.